Vamos a complacer a I.D. por ahí con esta canción, Cuerdas Marcadas, algo que grabé en el primer disco con Manuel Guerrero. ¡Gracias! Por todas las ofensas que me asentió, A cambio del dolor que me quedó, Sobre las horas inmensas del recuerdo, Me voy a dedicar esta canción. Colcando no hay recoche que nos duela. Se puede maldecir o sonreír, Colmose para la luna se desvela. Y al sol se le hace tarde pa' salir. Vamos complacer a I.D. por ahí. Ya no quiero llorar, ya no te espero. Hoy quiero sonreír, quiero. Si vamos a gozar, yo soy primero. Y al sol que ellos les toquean de bailar. Padre, oye, adelante, yo soy malo. Solo cartas marcadas han de ver. Y tú vas a saber que siempre ganó. No vuelvas, que hasta a ti te haré perder. Ahí quedamos, complacimos. Vale, complacimos. La voz de nuestro hermano Manuel Guerrero por acá esta noche con nosotros. Ok, pa' mi chavita hay que con una suerte, Beto dice, de una vez, ya que estoy acá arriba.